Hola a todos, soy EnStyles y bienvenidos de vuelta a otro vídeo más de éstos. Ahora Cece, bueno, y muchos estaréis aún diciendo, tío, tú no te retiraste ya de este juego, pero eso no cambia que pueda hacer algo. Sí, me aburro. Además, después del maciclete cuatro horas, uno tiene ganas de más. Aunque sea coger monedas sin una gorra o un cañón. Muy bien. A ver. Ahora sí. ¿Qué es cuando esto se pone frío? Ese muñeco de nieve hoy se ha cortado mal. Me ha pegado. ¿Qué es cuando esto se pone frío? Y eso, que esto también trae muchas veces preguntas. ¿Quién es malo? ¿Quién es bueno? En Navidad. ¿Qué es cuando esto se pone frío? ¿Qué es cuando esto se pone frío? Ese muñeco de nieve hoy. ahora ground pound ole lo nos dicen que el uso de la gorra es muy necesario acá pero no se equivocan podéis conseguir 107 monedas sencillamente sin usar la gorra, el cañón demás y birras uno muy bien 35 a salir buen salto buen ground pound buen todo ya sabéis que así es más fácil porque la segunda es mucho más difícil ajá ajá muy bien mucho mejor mejor y ahora empiezan los problemas para el programa solo enfrentarse a las bolsas demamen y cada vez más fácil ¡Ole! ¡Bien! No lo hemos hecho nada mal. Muy bien. Lo menos mejor. ¡Hala! ¡Hala! Y ahora... ¡Buena bolsa! ¿Qué mejor es el Gran Pound clásico? ¡Noventa monedas! Ahora matamos al muñeco. Que nos dé las monedas. ¡Noventa y nueve! ¡Noventa y nueve! Y ahora... ¡Que tenemos la estrella! ¡No! ¡Skateboard! ¡Seis, siete! ¡Y ocho! Y no, no vamos a ir a por la estrella de las monedas. ¡Casi! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a tener lo que hacer a la clásica! ¡Vamos a intentar hacerlo de la manera más chula! ¡Vamos a ir! A ver ¿Poble? No está nada mal, aquí hay un instale y nos vemos en la próxima.